Música Una ocasión de por ser mujeriego pasa cosas que no causan miedo por experiencia les doy un consejo tenga cuidado que juegue con fuego Música No se me diga por qué me pasó las cosas que me he hecho contigo a mi familia le causé dolor no se me diga por qué me pasa lo mismo Música Una ocasión de por ser mujeriego pasa cosas que no causan miedo por experiencia les doy un consejo tenga cuidado que juegue con fuego Música Música Yo se los digo a mi me pasó fue una experiencia que acabó conmigo a mi familia le causé dolor cuidaba a usted le pasa lo mismo Música 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 A mi esposa le juré no volver a ganar este terror porque aunque le fallé ella me perdonó a veces no analizamos que para tarde pica flor a esta persona traje un amor y ella no fue de contresión Música 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 A mi esposa le juré a mi esposa le juré a volver a cometer terror porque aunque le fallé ella me perdonó a veces no analizamos a veces no analizamos que para tarde pica flor a esta persona traje un amor y ella no fue de contresión Música 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 No vuelvo a tener edad por fuera aunque sea muy dura yo se que puedo No vuelvo a tener mujer por fuera porque eso sería mujer que fue Música 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 No vuelvo a tener edad por fuera aunque sea muy dura yo se que puedo No vuelvo a tener mujer por fuera porque eso sería mujer que fue Música 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 Música